Has sido cordialmente invitado a una fiesta en la vieja fábrica. ¿Fuiste tú? ¿También te lo enviaron? No estamos seguros de esto. ¿Lindo lugar? No sé, tú solías tener las buenas ideas. Nos drogaron y encerraron. ¡Déjenos salir! ¡Ey! ¿Me escuchan? ¡Hagan el juego! ¿Y si no? ¡Esperen! ¡Tengo miedo! ¿Listos? Tranquila. ¿Qué daño sucede aquí? ¡Aquitábamos! ¿Concierto? ¡No quieren de nosotros! Ni siquiera sabes cómo es él. ¿Cuál es el juego? Juguemos.